Te sobra sabes que eres la primera Que no miento si juro que darí Por ti la vida entera, por ti la vida entera Y sin embargo un rato cada día, ya ves Me largaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera Ni tan arrepentido, ni encantado De haberme conocido lo confieso Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado Sabes mejor que yo que hasta los huesos Solo calan los besos que no has dado Los labios del pecado Porque una casa sin ti es una embajada El pasillo de un tren de madrugada Un laberinto sin luz, divino tinto Un velo de alquitrán en la mirada Y me envenenan los besos que voy dando Y sin embargo cuando duermo sin ti Contigo sueño Y con todas si duermes a mi lado Y si te vas, me voy por los tejados Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura Que acompaña sin mancharla tu hermosura No debería contarlo Y sin embargo cuando pido la llave de un hotel Y a medianoche en cal Un buen chambán francés Y cena con velitas para dos Siempre es con otra Amor nunca contigo Bien sabes lo que digo Porque una casa sin ti es una oficina Un teléfono ardiendo en la cabina Una palmera en el museo de cera Un éxodo de oscuras colombinas Y me envenenan los besos que voy dando Y sin embargo cuando duermo sin ti Contigo sueño Y con todas si duermes a mi lado Y si te vas, me voy por los tejados Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura En baña sin mancharla tu hermosura Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina Y bailes sin orquesta en ramos de rosas Con espinas Pero dos no es igual que uno más uno Y el lunes al café del desayuno Vuelve la guerra fría Y al cielo de tu boca El purgatorio Y al dormitorio El pan de cada día Y me envenenan los besos que voy dando ¡Vuelve la guerra fría! 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 ¡Vuelve la guerra fría!